A finales del mes de enero, una familia humilde y trabajadora lamentablemente perdió absolutamente todo en un incendio. Hoy, personas de buen corazón han ayudado a la construcción de una nueva vivienda, entre ellos José Ismael Torres, quien se organizó junto a sus amigos, José Ruiz, Saúl Molina, Encarnación Castellón, José Magdaleno Flores, Francisco Méndez, Familia Torres, Javier Torres, Mirna Torres y Miguel Ángel Torres, para ayudar a la familia Amaya Aranda. Yo me siento agradecido por lo que colaboraron, pues, y los que escucharon el llamado, aunque totalmente, totalmente no lo ha terminado del todo, falta una orilla, pero ya lo necesario para poder sobrevivir ha logrado bastante. Se le agradece a todas las personas porque se pusieron la mano en el corazón, pues, y los apoyaron bastante. La vivienda aún no está finalizada y la familia no cuenta con energía eléctrica, por lo tanto a los niños se les hace difícil cumplir con sus tareas escolares, pero tienen esperanza que la situación mejorará. El señor alcalde Rubén nos ayudó con los tubos, nos ayudó con el señor que hace la estructura metálica, y él puso los hierros gruesos, y la mandó para que empernaran las láminas. Quedan algunos detalles, pero otros detalles yo los he estado arreglando, y aún falta un poquito más, pero vamos despacio. Hace algunos meses, como medio de comunicación, dimos a conocer el caso de la humilde familia, quien sigue teniendo múltiples necesidades, pero ahora agradecen a las personas de buen corazón por su ayuda. Por las publicaciones que se dieron en el canal, se ha logrado también un poco más las ayudas. ¿Agradecen a las personas altruistas que le ayudan? Ajá, le agradezco mucho porque atendieron el llamado por medio de ustedes, pues, del canal, que los ayudaron bastante también. Diferentes personas altruistas pusieron su granito de arena para ayudar a la construcción de una nueva vivienda para la familia Amayaranda, quienes luego de un catastrófico incendio perdieron casi todo, ya que la esperanza de continuar trabajando y luchando por su vida, aún la mantienen. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.